El 18 de octubre de 2019, ciudadanos y ciudadanas de Chile salieron a manifestar su descontento social. En poco tiempo, comenzó la represión. Dos años después, miles de abusos de las fuerzas policiales y militares aún siguen impunes. Amnistía Internacional presenta Calles con Memoria. Junto a víctimas de violaciones a los derechos humanos, volvimos a las calles donde fueron atacadas. Y las fotografiamos pidiendo justicia exactamente en los mismos lugares donde sucedieron los hechos. Intervenimos la plataforma de mapas más importante del mundo para hacerlos parte del recorrido. Una protesta virtual abierta para que todos la puedan recorrer y no olvidar lo que ocurrió ahí. 11 ataques, 11 víctimas, 11 puntos en el mapa que quedarán ahí para siempre y que no bajaremos hasta que estas y todas las víctimas obtengan justicia. Entra en callesconmemoria.cl, recórrelas, conoce las historias y compártelas. En mi caso, se identificó a la persona que disparó, pero aún no hay un juicio justo. Porque mientras más seamos pidiendo justicia, más cerca estamos de alcanzarla.